Hola amigos, yo soy Marilín Guzmán y te invito a Sky Zone, el mall de Irby, porque tengo muy buenas noticias. En la compra de un boleto, te van a regalar otro boleto. Están celebrando su apertura, así que aprovecha. Imagínate, te vienes con tus hijos, uno te sale gratis y nada más pagas un boleto. Vienes con todos tus amigos, la mitad de ellos paga y la otra entra sin pagar. Diviétete en nuestros trampolines con estilo libre. Vive nuestro famoso Ultimate Touch Ball. Saltos atrevidos en el Foam Zone y demuestra tus habilidades atlíticas en el Sky Slam. Reta a tus amigos para ver quién es el más hábil en el Ultimate Warrior Course o en la escalera loca. Además, disfruta de un momento inolvidable con tus pequeñitos en el área de niños. Encuéntranos en Facebook Sky Zone Irby. Atrévete a algo diferente, atrévete. ¡Oh! Sky's on!